En esta parte de la clase vamos a ver la fisiología de una neurona básica, algo elemental, como para que después podamos nosotros modelarla computacionalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer para introducir esta parte es recordar un poco las características del cerebro humano. Bueno, sabemos que tiene aproximadamente 10 a las 11 neuronas, o sea que se imaginarán que si bien ahora existen algunos modelos con esta cantidad de neuronas, nosotros en la asignatura no vamos a llegar a poder modelar semejante cantidad en una computadora estándar. Pero es algo muy importante tener en cuenta para magnificar las capacidades que tiene el cerebro humano. Bueno, también tenemos que tener en cuenta como cuestiones generales de las redes neuronales que en todas las redes siempre hay una muy alta no linealidad, o sea un comportamiento en donde un pequeño cambio en la entrada puede generar cambios muy importantes en la salida, y donde dos entradas que independientemente dan como resultado la suma de las salidas de esas entradas, cuando hay algún comportamiento en lo lineal, no es tan simple y tan directo como una suma. También otra de las características generales que tenemos que tener en cuenta de las redes neuronales es el alto paralelismo. El paralelismo en las redes neuronales se refiere a que hay muchas neuronas, muchas unidades de proceso que convergen o concurren para resolver problemas complejos, pero cada unidad de proceso es muy sencilla, muy elemental. Justamente lo que es una unidad de proceso o neurona es lo que vamos a ver ahora. Otra de las características que nos interesan es la capacidad de aprendizaje. Las neuronas pueden, o las redes neuronales en general, pueden aprender a partir de los datos, y eso es algo muy importante porque nosotros queremos darle ejemplos y que solas aprendan, solas empiecen a saber cómo resolver el problema, no que nosotros tengamos que programar línea a línea la resolución de un problema en particular. Otra de las capacidades importantes que tienen las redes neuronales es la capacidad de generalización. La generalización es la capacidad que tienen para resolver problemas nunca antes vistos. Nosotros le vamos a dar algunos ejemplos para que aprenda, pero naturalmente en el mundo real la red neuronal va a tener que enfrentar problemas que nunca vio exactamente igual. Si bien puedo haber visto algunos parecidos, nunca vio exactamente el mismo problema que se le va a presentar en el mundo real. Y realmente esa es la capacidad que queremos de las redes neuronales, que pueden resolver problemas que no vieron exactamente en un ejemplo. Porque si son problemas de libro y problemas sencillos de ejemplo, para eso directamente los implementamos, los codificamos línea a línea, y no tenemos necesidad de usar ninguna arquitectura especial. Otra de las propiedades que queremos de esta estructura es la adaptabilidad. Queremos que sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, a situaciones que no necesariamente se vieron durante el proceso de aprendizaje, y que se puedan ir adaptando a medida que van funcionando en el mundo real. Y otra de las capacidades que nos brindan es la robustez, o sea, la capacidad de funcionar bien, aun cuando por ejemplo los datos tengan contaminación con ruido, o haya algún dato faltante, incompleto. Nosotros los seres humanos, cuando hay algún dato faltante, o vemos una imagen que tiene ruido, o que está sucia, o que está pasada a través de un vidrio, seguimos conservando cierta capacidad de poder reconocer ese tipo de objetos. Lo mismo cuando escuchamos una voz, y resulta que esa voz pasó por un teléfono, o está media cortada, seguimos teniendo la capacidad de entender lo que nos están diciendo, y eso es porque tenemos un sistema, nuestro cerebro, que es robusto ante el ruido, o ante datos faltantes. También vamos a tratar de que nuestras redes neuronales tengan esas capacidades muy importantes. Lo que vamos a ver a continuación es la neurona biológica. Vamos a empezar con una neurona, vamos a ver sus características generales, luego vamos a ver más adelante, en otra parte, cómo modelar de manera sencilla esa neurona, y por último vamos a ver cómo agrupar muchas neuronas. En realidad, casi la mitad de la materia consiste en distintas formas de agrupar muchas neuronas. Así que vamos a empezar con la neurona biológica, ahora, o la fisiología de la neurona. El nombre de neurona biológica es para distinguirla de la neurona computacional, que vamos a implementar nosotros. Y vamos a ver básicamente cómo se hace en la sinapsis, cómo se comporta la neurona biológica, cómo se propaga el impulso, para luego, en la parte siguiente, tratar de modelarlo. Acá tenemos una neurona biológica, un dibujo simplificado, en el cual podemos ver el cuerpo neuronal, que es esto que está acá en la parte central, el axón, que es por donde la neurona, digamos, da su salida, y las dendritas, que conforman un árbol dendrítico, que ustedes pueden ver a la izquierda, y que es la que permite que la neurona reciba entradas. O sea que tenemos, son una zona por donde entran los impulsos, o la información a la neurona, un núcleo, que es básicamente el que lo procesa, y un axón, que es por donde la neurona da su salida. El árbol dendrítico tiene la posibilidad de recibir muchas conexiones. Entonces, por ejemplo, podría haber, a través de un botón sináptico, una conexión que viene de otra neurona, o por ejemplo, que viene de un sensor, como podría ser el ojo humano. El ojo humano tiene adentro muchos sensores, pero bueno, podemos hacernos la idea de que del ojo humano llegan muchas conexiones neuronales, y que van a estar excitando o estimulando a esta neurona. De la misma manera, podríamos pensar que tenemos el oído, y el oído, desde el oído, llega muchas conexiones también, a esta neurona. O sea que, la neurona va a tener muchas entradas, como les decía, a través del árbol dendrítico, y en estos botones sinápticos, es donde se produce, propiamente, la sinapsis, que es la transmisión de los neurotransmisores, que es un proceso bastante complejo, y estudiado en la biología, que tiene por finalidad, despolarizar la membrana de la neurona. La membrana sináptica, o la membrana del núcleo de la neurona, tiene una polaridad, y cuando recibe suficiente cantidad de estímulos, llega a despolarizarse, o sea, cambia la polaridad, y cuando se despolariza, emite un pulso por el axón. O sea que, en ese momento en que se despolariza, emite un único pulso. Mientras no logra recibir la suficiente cantidad de entradas, el pulso no se genera, y la neurona se dice que está repolarizada, o en reposo. Algo para tener en cuenta, en cuanto a las entradas, es que, dependiendo de las características de esta sinapsis, algunas podrían tener un impacto mucho más grande en la despolarización, es decir, contribuir de manera más fuerte o más intensa, a que la neurona se despolarice y se active, y otras, sin embargo, podrían tener algún impacto menor, o incluso, podrían ser conexiones inhibitorias, o sea que vayan en contra de la despolarización, o sea que inhiban la despolarización, o sea que tenemos algunas conexiones, vamos a simbolizarlas con un signo más, que pueden ser excitatorias, y otras conexiones que pueden ser inhibitorias. Entonces, básicamente podemos tener una inhibición, una inhibición fuerte, una inhibición débil, o una excitación, una excitación más fuerte o más débil, dependiendo, por supuesto, del aprendizaje. Cuando nosotros vamos aprendiendo, ahí está la cuestión clave, vamos modificando la sinapsis, vamos haciendo que algunas sinapsis débiles, se conviertan en fuertes, incluso podría ser que algunas sinapsis desaparezcan, o sea que se desconecten. Resumiendo, teníamos entradas, que venían a través de la sinapsis, que podían ser de tipo excitatorio o inhibitorio, que podían ser más fuertes, y tener un botón sináptico, que generaba un mayor estímulo, o también podía ser un botón con una mayor inhibición. llegaba a un punto que se acumulaba suficiente carga en la membrana, como para despolarizar, o sea que hay un umbral, un comportamiento de tipo todo o nada, que es una característica importante de la neurona, y cuando se supera ese umbral, la membrana se despolariza, y emite un pulso por el axón, un único pulso, o sea una única salida por el axón. Ese pulso puede estar estimulando, por ejemplo, a un músculo, acá podríamos tener en la salida un músculo, que es que, por ejemplo, cuando uno se está quemando, el músculo hace que uno saque la mano, por acá vendría un sensor de tacto, que indica que uno se está quemando, llega a cierto nivel, se despolariza, sale el impulso por el axón, y ese axón lo que hace es estimular al músculo, para que el músculo contraiga el brazo, y no saque la mano del fuego. Hay muchísimos detalles que ustedes van a poder consultar en la bibliografía, acerca de cómo se transmite el axón, cómo hace la neurona para que la transmisión sea rápida, cómo se despolariza la membrana, pero básicamente con estos elementos nos alcanza para pasar a la siguiente etapa, que es modelar computacionalmente el funcionamiento de una neurona.